Dice, pregunto si el maquillarse, cortarse y pintarse el cabello está mal, Pastora Consuelo, ¿qué le diría usted a Doña Milagros desde España? Bueno, Doña Milagros, le quiero contar que definitivamente en lo que uno puede leer en la palabra, Dios no solamente permite, sino que a las mujeres israelitas les decía que usaran maquillaje y vestidos bonitos y que se pusieran bonitas, yo pienso que Dios nos hizo como la corona de la creación, yo creo en eso y yo creo que tenemos que procurar estar bien, sin ir a exagerar los límites ni nada, pero sí sería bueno que estuviéramos bonitas y yo preguntaría, ¿por qué someter a un pobre marido? Que le toca toda la vida hasta la muerte, y uno todo deshilachado, mal arreglado, nada de maquillaje, arreglarse vale la pena y yo no creo que haya ninguna cosa en la Biblia que diga que está mal o que está prohibido o que es pecado, eso son cosas externas, por eso Pablo habla del ornamento interno de las cosas buenas que podemos tener, pero nada de eso por fuera estaría mal. Don Oscar, que es un paisano suyo, dice que el maquillaje, ya ahora que están hablando tanto de Egipto, dice que el maquillaje viene de Egipto, entonces me imagino que es que está hablando que el tema del maquillaje, como que no está de acuerdo con usted, pero no sé, derecho a réplica. No, Dios permitió, de hecho a las mujeres, cuando ellos, es que no me acuerdo exactamente el versículo, pero yo estoy segura que... Creo que Juan Carlos lo mencionó en un programa de estos, ¿verdad? Lo tiene clarísimo. Acerca del maquillaje de las mujeres, creo que en Cantares incluso habla... En Cantares, Isaías 3 tienen la lista de todo lo que ellos usaban, 22 cosas que usaban, cuando se casaban, los aretes que se ponían, se pintaban los ojos, antes de ir a Egipto, ¿verdad? Entonces el maquillaje ha existido siempre, lo que la vida condena son los excesos, como siempre, ¿verdad? En este caso, la gente que pone su confianza en lo exterior, que les gusta llamar la atención, pero lo normal no hay ningún problema, las túnicas de colores, lo que se vea bonito, eso no es malo ante los ojos del Señor, como dice la pastora. Pero sí hay como una cultura religiosa en nosotros, en algunos, que les hace ver todo maquillaje como malo, pero no es así, lo que está malo son los excesos. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida, quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace.